Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 29 de septiembre de 1547, nace en Alcalá de Henares, España, Don Miguel de Cervantes Saavedra, máxima figura de las letras castellanas. Su obra maestra, El Quijote, es el libro más vendido después de la Biblia. Murió en 1616. En 1966, el huracán Inés penetra al país por Enriquillo, con vientos de 240 kilómetros por hora, provocando dos muertos y daños en los sembradíos de la región sur. Para Listín Diario, soy Dani León. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy. El Proyecto de La Vida